Hola, hola, hola YouTube, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy les traigo un nuevo equipo competitivo para regulación H, que espero, por supuesto, como siempre, sea de su agrado. Hoy vamos a estar usando un equipo que tiene algunas opciones interesantes, muchas de ellas clásicas, otras no tanto, y una forma quizás distinta de usar a algunas más comunes. Es un equipo que está diseñado para la ladder, por supuesto, Best of One, que espero que sea de su agrado, como digo, si les gusta el contenido, les agradecería mucho que consideren suscribirse al canal, me dejen su like también. Y vamos a hablar del equipo. Este es un equipo que, como vieron en la miniatura y en el título del video, tiene a Greninja. Greninja, uno de los Pokémon quizás más mimados de la franquicia, porque tuvo una buena participación en el anime, viene a darnos algo de, quizás, efecto competitivo acá en regulación H en Scarlet y Violet. Pero la verdad, Greninja es uno de mis Pokémon favoritos de los iniciales. Este Greninja, de hecho, que estoy usando aquí en este equipo, es un Greninja Shiny, que yo le hice Masuda Method hace muchísimos, muchísimos años, más o menos unos, quizás, 10 a 11 años, donde salió este Greninja Shiny y lo he traído. Y este es el Greninja con el que gané mi primer regional por allá por el mes de febrero del año 2016 en Lima, Perú. Con este Greninja yo gané ese regional. Y la verdad, cuando me senté a crear un equipo con Greninja para esta ocasión, lo primero que dije es, ¿qué te han hecho, Greninja? ¿Qué te han hecho? Greninja era un Pokémon muy bueno. Y ahora quedan las cenizas, quizás, de lo que un día fue Greninja. Nerfearon Protein. Ya no sirve Protein en Greninja. Ya no sirve. Yo lo usé con Protein en ese entonces. Ni siquiera usé con un movimiento de agua en ese formato. Lo usé con Rayo Hielo, Grass Knot, con Hidden Power, Fire y Protect. Era un Greninja Life Orb en combinación con Whimsical Fictures, que me dio muchas, muchas ofensivas, muchas victorias. Pero ya Protein no funciona. Te cambia solo una vez por cada vez que Greninja entra al campo. Y eso no es bueno para Greninja. Quizás es un Pokémon como Miagoscarada. Es entendible porque Miagoscarada tiene movimientos más fuertes. Pero Greninja no tiene muchos movimientos fuertes. Su movimiento más fuerte es Hidrobomba, que no es consistente. Así que no te conviene tanto. Así que siento que Protein en Greninja ya no funciona. Le dieron Battle Bond, que lo convertí en Greninja Ash, pero nerfearon Battle Bond, ahora ya no lo convierte. Y me acuerdo que también tenía un movimiento que se llamaba Mad Block o Escudo Tatami, que yo lo usé en mis primeros años. Te protegía a Greninja y al compañero de cualquier ataque, pero no era un movimiento prioritario. Tenías que usar la velocidad de Greninja. Ya no existe ese movimiento. Bueno, han dejado el polvo a Greninja, pero tiene un nicho pequeñito que vamos a intentar sacarle provecho en este equipo. Vamos a hablar. Esto es una combinación de Mousehole y Anigilate, pero de una forma distinta. El Anigilate es Scarf y el Mousehole es ofensivo. Cuando tú ves Mousehole y Anigilate en el ladder, casi siempre el Mousehole es una variante con paliza o beat up para pegarle en Anigilate y que el Anigilate tenga su movimiento Rage Fist más fuerte, porque por cada vez que lo golpean, el movimiento se incrementa en 50 de fuerza. Y el Mousehole es Support con Follow Me, con Friend Guard y todo eso. Sin embargo, esta variante no es así. Es un Anigilate, Scarf, que tiene Final Gambit, Coaching, Close Combat y Rage Fist. Y es un Mousehole ofensivo con la habilidad Technician y Population Bomb. Este movimiento que golpea hasta 10 veces, que con Technician se vuelve básicamente de 30 cada movimiento, dando un total de 300 de fuerza por los 10 golpes. Cada golpe puede fallar 10%, pero tenemos el objeto Lupa o White Lens para que en realidad ese 10% se convierta únicamente en 1% de fallar cada movimiento. Así que la mayoría de las veces vamos a estar pegando nuestros Population Bombs. Tiene Taunt, Follow Me y Protect con Tera normal para más placer, para más daño. Y con la combinación de Anigilate que tiene Scarf Coaching, este Mousehole puede llegar, la verdad, a niveles muy pero muy altos de daño. Me sorprendió bastante cuando lo usé en este formato. Creo que lo hace bastante bien. Hay muchos fantasmas también, es cierto. Está Goldengo, está Dragapult, pero creo que el equipo puede defenderse contra ellos. Este es un Anigilate, como digo, Scarf, que tiene el Tera tipo Dragón para resistir, principalmente para las batallas de clima. Cuando juegas contra un equipo de sol o un equipo de lluvia, el Tera Dragón te ayuda para que Anigilate pueda resistir tanto Eruption como de pronto Wave Crash o algo en lluvia. Es una de las ideas de este Anigilate. Es una variante Choice Scarf con Defiant, pero es Adamant. Es Choice Scarf Adamant, no es Choice Scarf Jolly. Es una de las cosas que decidí, estaba entre Jolly o Adamant. Usualmente los Scarfs son siempre Jolly, pero este Anigilate tiene Rage Fist. Los Anigilate Scarf usualmente no llevan Rage Fist, porque no están pensados en que se golpeen para que el Rage Fist se suba. Entonces, Rage Fist, si no te golpeas, es solo de 50. Por lo tanto, no es tan rentable en cuanto a daño. Sin embargo, ahí es donde entra Greninja. Greninja va a golpear a Anigilate con el movimiento Water Shuriken, que es prioridad. Pero ya vamos a ir allá. Vamos a hablar de Ursaluna Farigirath. Es una core de Trick Room, bastante común, que queda bien con cualquier equipo. Sin embargo, el Anigilate, como tiene Final Gambit, creí conveniente que una de las opciones también que pueda darle al team es que empezara Anigilate, tirar Final Gambit y luego jugar alrededor de Trick Room. Entonces, tienes el modo rápido y el modo lento. Un Ursaluna estándar es Mean Speed, Hyper Voice Blood Moon, Air Power Protect, Tera Normal, Mean Speed, Max Special Attack y Farigirath, que tiene el Set Throat Spray para que haga un poco más de daño. Es un Farigirath que tiene bulk, pero es un poquito más ofensivo. Hyper Voice, Psychic Noise, Trick Room y Protect. Decidí ponerle Protect. Creo que Protect es muy bueno en este meta para Farigirath. Tienes Psychic Noise también para golpear y que el rival no pueda usar movimientos que se recuperen. Lo cual es muy bueno, por ejemplo, contra otro Anigilate. Porque no te pueden tocar con Rage Fist porque eres normal. Y si le tiras Psychic Noise, no te pueden tocar con Drain Punch porque le estás quitando el efecto. Así que eso me pareció bastante bueno. Y de ahí viene Greninja. Greninja viene a darnos dos cosas. Quizás tres. La primera, Water Shuriken. El Water Shuriken le pegas al Anigilate. El Anigilate es Scarf, así que va a pasar a la mayoría del meta. Entonces el Water Shuriken es prioritario. Para los que no saben qué hace Water Shuriken, es básicamente un movimiento parecido a Surgeon Strikes. Pero mucho más débil que Surgeon Strikes y no Critea. Pero son de dos a cinco golpes, quince de fuerza cada golpe. Con el objeto, el dado, el Loaded Dice, ese de dos a cinco se convierte cuatro garantizado o cinco, 50% de que pasa. Entonces le pegas cuatro veces al Anigilate o cinco. Y eso hace que Rage Fist se suba de fuerza. Y con eso pues obviamente puedes usar la combinación. Básicamente ese es el nicho de Greninja. Ahora tenemos Water Shuriken también para Archaludon, que lo vemos más adelante, para activarle Stamina y que Archaludon se ponga en nivel de defensa física descomunal para poder usar esos bodypress. Greninja también tiene una segunda opción en este equipo que es un usuario de Haze. El Haze es importantísimo para Dondoso. Principalmente para Dondoso, quitarle esos boosts con Haze es más rápido que Dondoso. Y eso lo hace obviamente consistente contra Dondoso porque le puedes quitar los boosts. Y Dark Pulse, le puse Dark Pulse porque hay mucho Goldengo para que pueda defenderse Greninja contra Goldengo. Creo que fue importante. Y de ahí Protect con la habilidad Torrent porque Protein no me sirve. No servía para nada Protein. Ya que si te cambias de tipo ya no puedes volver a ser el otro tipo y pierdes tu Stab en Dark Pulse o pierdes Stab en Water Shuriken. Lo cual hace que Greninja pegue muchísimo menos. Así que no vale la pena. Es mejor ser Torrent con el dado como digo. Y finalmente Archaludon. Es un Archaludon distinto. No es un Archaludon Asaules. Es un Archaludon Leftovers. Tiene naturaleza que le sube la defensa física. Ojo con eso. Es un Archaludon que está pensado en ser molestoso al rival. Tiene Snarl para los atacantes especiales. Tiene Boypress obviamente para los atacantes físicos en combinación con Greninja Water Shuriken. O incluso con Population Bomb de Mousehole. Le puedes pegar a tu Archaludon y se pone a más 6 inmediatamente. Dragon Pulse. Obviamente su movimiento Stab para hacer algo de daño a dragones en general. Y Protect. Con Tera Planta para evadir las esporas. Es un Archaludon un poquito más rápido de lo normal. Lo hice un punto más rápido que Peliper Modest para poder por lo menos pegarle el Snarl primero si es que lo necesitamos. Este es el equipo. ¿Ustedes creen que puede hacerlo bien en el ladder? Vamos a ver, vamos a echar unos combates a ver cómo le va a este equipo. Tengo muchas muchas ganas de usar a Greninja y de usar también a este Annihilate con Mousehole. Vamos de inmediato al primer combate chicos. Y nos he encontrado ya a nuestro primer oponente Kazoon de Rating 200. Que tiene un equipo de Tauros. Ese Tauros es de fuego. Archaludon Primarina Dragonite Glimora y King Gambit. Vaya, Archaludon sin lluvia. Me imagino que puede ser una variante con Power Herb. Dragonite. King Gambit. A ver, ¿cómo planteamos esto? Las variantes de Archaludon que son Power Herb usualmente son Sturdy. Así que eso lo hace molesto para Nihilate. Porque no lo puedo derrotar ni con Final Gambit. Porque lo va a dividir con uno. Ni con un Rage Fist. Podría ir por Trick Run también. Tiene muchísimas debilidades a tierra este señor. Así que eso le gusta a Ursaluna. Voy a ir con Nihilate Delete. Nihilate. Sí. Mousehole no me convence. Hay tres resistencias a Population Bomb. Archaludon. No es malo. Vamos a ir con Greninja. A ver si nos sale. Y atrás vamos Ursaluna con Farikira. Va a debutar Greninja. Como digo es un Greninja Shiny. El ninja de la generación 6. Va a hacer su debut. El Archaludon nos puede dar muchos problemas. Porque... Sí, o sea, no tengo... Si es que es Sturdy no tengo una forma de darle one shot. Y me imagino que el Glimora es... Me imagino que el Glimora es... Sash. Podría tirarle Water Shuriken a Glimora. Pero no creo que lo debilite. Entonces seguramente estoy contra dos Pokémon. Voy a tirarle Final Gambit al Archaludon. Podría tirar el Water Shuriken. Vamos a tirar Final Gambit al Archaludon. Y vamos a tirar Protect. Vamos a hacer... Vamos a hacer un cambio de planes. Porque yo pienso que es Sash el Glimora. Y pienso que el Archaludon es Sturdy. Así que vamos a ver si nos resulta. Es Sturdy. Ajá. No quise... Le iba a hacer la doble con Dark Pulse. Cubriendo que es Sturdy. Pero no quise... Oh, Slodge Wave. Será Specs o algo así. Y es más rápido que el Archaludon. Es un Glimora Max Speed. Porque Archaludon en estas combinaciones usualmente es Max Speed. No tiene sentido hacerlo Bulky. Si es Sturdy. Ajá. Era Power Herb. Entonces ahora... Puedo setear Trick Room. Hay un King Gambit atrás. Lo cual... Me incomoda un poco, pero... Tengo que tirar Trick Room aquí. Y tirarle el Dark Pulse. Archaludon. Archaludon se protege. Lo cual no es ningún problema. Vamos a ver si este Glimora se lleva al Greninja. Death Slodge Wave. Solo espero que no nos envenene. Pero... Si no es Specs, no debería llevárselo. Si. No se lo lleva. Tiramos el Trick Room. Vamos a tirar Hyper Voice. El tema es que... Quiero entrar con Ursaluna. Si. Voy a dejar al Greninja. Creo que ya estamos en rango de Torrent. Así que el Water Shuriken después... Puede servirnos. Pero... Necesito meter presión con Ursaluna. Porque seguramente una vez que caiga este Archaludon va a entrar King Gambit. No activamos la... Las Pugas Venenosas, por cierto, de Glimora. Eso es importante porque no lo estamos tocando... Con un movimiento físico. Vamos a ver cuánto hace. Sigue con un Slodge Wave. Hace demasiado. Lo bueno es que no hay envenenamiento hasta ahora. Hace demasiado en Farigraf, pero Ursaluna lo resiste. A ver. Primarina. ¿Por qué no King Gambit? ¿Será que no trajo King Gambit? Le tiro Blood Muntera. Vamos a tirar Hyper Voice. Porque... Es muy probable que se proteja... Para... Cubrir el Blood Mun. Es usualmente lo que hace. Puede ser que no. Pero... Vamos a ver. Yo le voy a tirar Terra Blood Mun. Y adiós. Ahí está. Protect. Imagino que el Glimora también tira Spiky Shield. Sí. Ok. Ahora, si King Gambit está atrás... Él me podría baitear... Y sacar por King Gambit. Me dan unas ganas de tirar Leer Power a ese Slot. Pero... Quedan dos turnos de Trick Room. Sacas por King Gambit. No sé si Hyper Voice Air Power se lo lleve. Pero aún así creo que pierdo. Porque... Saca por King Gambit. Cae King Gambit. Glimora no cae. Sí. Vamos a tirarle Blood Mun nomás. ¡Oh! No cambió. ¿Será que no trajo a King Gambit? Adiós Primarina. Y estamos a más uno, ¿verdad? Con el Farikiraf. ¡Climora es débil a este movimiento! Yo creo que sí cae. Veamos. Sí. Le queda un Pokémon. ¡Es Dragonite! Y nos queda un turno de Trick Room. Tiramos doble Hyper Voice. Hyper Voice de Ursa Luna es primero. Es un Dragonite Multiscale. Se los está viendo así últimamente. ¿Cuánto hace aquí? Se quedó muy cerca. Tiro Outrage. Pero ahora entra Greninja. Y Greninja va a limpiar. Se acaba el Trick Room. Ah, no estamos en rango de Torrent. Nos faltó un poquito. Pensé que estábamos. No, para Torrent me parece que es... 40 y... 49 creo que es para Torrent. Pero bueno, no importa. Porque tiramos Dark Pulse. Y tiramos... Eh... en uno porque tanto el Archaludon es Sturdy como el Glimora es Focusage. Así que... No sé si era Focusage, pero es lo que más me hacía sentido. Eh... Las he visto bastante con Focusage. Así que bueno, no quise arriesgarlo. Pero GG nuestro oponente. Vamos con el siguiente combate. Y tenemos ya a nuestro siguiente oponente. De Rating 49. Está muy alto. Con... Archaludon. Voy a empezar con Archaludon. Goldengo. Mousehold. Politoad. E Incinero. Archaludon. Politoad. No, Archaludon. Peliper. Goldengo. Mousehold. ¿Será un Mousehold ofensivo? Yo creo que es ofensivo. Tengo... Podría ser también un Mousehold Support. Mmm... Trick Room lo hace muy bien. Pero ¿cómo se te ve el Trick Room? Me puede llegar Tailwind. Creo que Archaludon también lo hace bien. Voy a ir a Nihilip Greninja. No me desagrada Greninja, la verdad. Sobre todo porque me puede dar la lluvia. ¿Será que el Archaludon es Turdy otra vez? Y atrás Farigra forza luna. Podría traer mi propio Archaludon también. Es verdad. Lo pensé ya un poquito tarde. Pero... Vamos a ver. Podríamos intentar esta vez. No sé si el Archaludon... Puede ser. Estamos en el Adder. La persona está muy alta del rating. Por más que tenga lluvia, podría ser Sturdy. Vamos a ver. Esto puede ser un Mind Game, ¿no? Closed Combat y Dark Pulse. Vamos a ver. Iba a tirar el... El Final Gambit. Pero el Mouse no se puede hacer Terra Ghost. Que al final es lo que va a pasar. El tema es si me debilita el Greninja o tira Follow Me. Tira Follow Me. Bueno. Igual le voy a tirar el Dark Pulse a ese slot. Y Mouse Hold. Adiós. Grande Greninja luciéndose. Ahora, ¿qué hace el Goldengo? ¿Qué hace el Goldengo? No me digas que tiras Thunderbolt. Nasiplot. Ok. Nasiplot está bien. Creo. ¿Quién entra? Whimsicott. Archaludon. Tirar Closed Combat Protect. Podría tirarle Haze también y quitarle el Boost. También puedo hacer... Y hay Sotera en el Mouse Hold. Así que... Greninja no creo que se lleve a Goldengo. Protect. Muy bien. Escauteamos por su Protect. Los Combat. Buen daño. Me sirve. Es Stamina. Tirado Body Press. Entonces ahora le podemos tirar Closed Combat. Y le podemos tirar Haze. Para que el Goldengo no esté a más dos. Nos quitamos también los Drops de Anihilate. Esa es una buena combinación. Entonces el Makey Rain no debería llevarse a ninguno de los dos. Y ahora el Goldengo va a estar a menos uno después de que tire el Makey Rain. Ahí está. Makey Rain. Nos hace un 50% más o menos. A Anihilate. Y a Greninja. Y ahora él está a menos uno. Y es Incineroar. Tenemos el boost de Defiant. Y estamos bloqueados en Closed Combat. Por si acaso sea Focus Ash el Incineroar o algo así. Podría tirarle Dark Pulse. Podría tirar Protect también. Voy a tirar Protect nomás. Cancela la pelea. Es un sweep, señoras y señores. Es un sweep de Greninja. ¡Qué grande! ¡Qué grande Greninja! Un aplauso para Greninja. Un aplauso. GG a nuestro oponente. Nos vamos con el siguiente combate. Y tenemos ya a nuestro siguiente oponente de 1797. Ninetales con Indidi Macho. Garchomp, Armarush. Bikavolt y Glaceon. Ok. Este equipo me da algo de miedo. Tenemos la combinación de Glaceon con Ninetales. Tenemos la combinación de Indidi y Armarush. Solo que es un Indidi Macho. Y tenemos la combinación de Garchomp con Bikavolt. O Bikavolt. Que tiene Levitate. Entonces puedes tirar Earthquake. Puede irse por Trick Room también. Bueno, nuestro Trick Room es más lento, ¿no? Creo que aquí... Me gustaría ir a Nihilate. El tema es que... El Garchomp tiene Rough Skin. Entonces el Mousehold... Me gustaría ir a Mousehold aquí, la verdad. También. Creo que la Indidi debe ser Sash. Indidi debe ser Sash. Yo creo que voy a ir con Mousehold esta vez. La verdad. Porque por más que el Garchomp esté ahí... Si la Indidi es Sash, me conviene ir con Mousehold. Obviamente, si la Indidi es Scarf... No va a reventar al Mousehold. Pero bueno. Yo creo que Population Bomb igual se lleva al Ninetales. Obviamente... Asumiendo que sea un Ninetales Bulky. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Glacium Ninetales. Vamos a tirar el Final Gambit en Glacium. Podría ser el Ninetales... Tera Ghost. Con unas ganas de tirarle el Tera Population Bomb. Lo vamos a hacer. Nos amarramos los pantalones. Si es Tera Ghost, rip. Pero ya casi no se usa Ninetales Tera Ghost. Podría ser que todavía esté... Nos amarramos los pantalones y nos vamos con los ratoncitos Tera normal. Con su joyita en la cabeza. No seas Tera Ghost, por favor. Gracias. Final Gambit. A no ser que sea Sash. Adiós. Intercambiamos uno contra uno. Y el Mousehold debería llevarse al Ninetales. Por más que tenga... A no ser que sea Citrus Berry. Population Bomb. Tera normal. Son 10 golpes. Uno. Yo creo que sí llegamos. Dos. Tres. Cuatro. Citrus. No. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Adiós Ninetales. Ni con el Boost... Pudo vivir esto. Ok. Ahora venimos Faligraf. Y vamos a tirar Trick Room. Con Population Bomb. Es Garchomp. Es Garchomp. ¿Cuál es el último? Ok. Es... Picabolt. Voy a tirar Protect. Por si el Bicabolt tira Protect. Hay un Tera de su parte. Si Tera en el Bicabolt. ¿Qué Tera eres? Tera es Hielo. Ah, por el Boost. Vale, vale, vale. Lo entiendo. Por el Boost. De pronto sí lo vive. Pero yo creería que no. Hacemos la doble Protect. Airquake. Podría ser un Garchomp Scarf. Ahora que lo pienso. Ahí está. Levitate. 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 ¿Qué hizo acá? Atacó con Buck Boss al Faligraf. Lo podemos perder aún. Lo podemos perder. Podría tirar Trick Room Follow Me. Podría tirar Trick Room Follow Me. Para asegurar. Pero honestamente. Vamos a atacar nomás. Vamos a... ¡Falló! ¡No puede ser! ¡Es 1%! ¡No te puedo creer! Ah, bueno. Provivimos. Y año lindo. Es 1%. ¿Qué sabes que es 1%? Follow Me. Trick Room era la mejor jugada. La verdad. Pero... Ya nada. Si el Garchomp Massage... Perdemos. Fallamos el primer golpe. Yo voy a seguir tirando Protect. Porque quiero ver si es que el... El bichito ese... Se protege. Parece Garchomp Bandit. No se protege. Puede ser que sea simplemente Specs y Band. Bueno. Si es que Mausol vuelve a fallar... ¿Qué te puedo decir? O sea... Es 1% y le fallé al primero. Vamos a ver. Population Bomb. Tera. Esta vez no fallamos el primero. Pero puede ser que viva. 2... 3... Oh, el crítico. Ok. 4... Otro crítico. 5... Y es Citrus Berry. No puede ser. Niño lindo. No. Es Figgy Berry. Ya. Le pegamos todos los golpes. Fallamos el 1% en el primer golpe. Increíble. Bueno. Y ahora Bursaluna... Debería llevarse a Garchomp de Bloodmoon. A no ser que yo esté... Equivocado. Este Garchomp... Hizo demasiado daño de Airquake al Mousehold. Ese Garchomp es Bandit. Hizo demasiado daño. Es Choice Bandit. Entonces... No debería ser Asalves. No debería ser Sash. Adiós Garchomp. GG. Casi se complica. Porque los ratoncitos dijeron... GG. Voy a fallar ese 1%. Pero... Se reivindicaron después en el siguiente turno con doble crítico. Uf. GG a nuestro oponente. Fue un gran juego. Vamos con el siguiente combate. Y nos ha encontrado ya a nuestro siguiente oponente de 806. Otro jugador de Japón. Con un Cerulech. Cerulech o Cerulech. Para los amigos. King Gambit. Ribombie. Hydreigon. Primarina y Goldengo. Go. Estamos en el formato de los Steel Types. Si sabían chicos, ¿no? King Gambit. Goldengo y Archalgon están en todo lado. Es el formato de los Steel Types. Bueno, me imagino que tiene Telu en ese Ribombie. ¿Qué velocidad es Ribombie? 120 creo. Creo que es base 120. 124 de hecho. Es más rápido que Greninja. Podría ir a Trick Room, pero... Tiene doble fantasma. Doble acero. Mousehold no me agrada aquí. Podría ir a Archalgon también. Voy a ir a Trick Room. Farigiraf. Con... Anishley. Versaluna. Y vamos a ir a Archalgon de último. Es momento que debute Archalgon porque hasta ahora me parece que es el único que no hemos traído. Me parece. Todos ya han venido del team. Menos Archalgon. Hay un Primarina ahí. Así que hay que tener cuidado. Tener mucho cuidado. Coltengo Ribombie. Me imagino que el Ribombie es Sash. Me imagino que Sash. Voy a tirar Protect. Voy a tirar Nastic. No es el problema. Y ese Ribombie puede tener Polen Puff. No. Tera. Trick Room. Punto con... Final Gambit. Oh, me está haciendo Tera el Goldengo. No. Estaba a punto de tirarle Final Gambit al Goldengo. Estuve a punto. Pero me faltaron. Me faltaron. De todas formas, el Farigiraf... No, pero aquí caemos los dos. Caemos los dos. Sí, porque el Andy Healer va a caer y es Single Target. Y es Sash. Pensé que me iba a tirar Nasty Plot y todo eso. Así que... No, aquí me tira Make it Rain. Y con Fake Tears. No lo vi venir. Para nada lo vi venir el Fake Tears. Adiós, Farigiraf. Saludos. Creo que tenía que haberle tirado nomás. El Final Gambit al Goldengo. Es complicado porque es un fantasma, ¿no? Si no se hace Tera. Aunque en esas circunstancias tienes que hacerte Tera. Es GG nomás. Es GG. Se acabó en un turno el juego. A ver, aquí... En teoría todavía hay una jugada. Vamos a ver. No me voy a rendir. Estiró Fake Tears a Lulz a Luna. Ok. Make it Rain. Está menos uno ya el Goldengo. Está menos dos. Pero igual, o sea, el Goldengo sale. Luego tenía el Snart, pero lo tiene que sacar y ya. Listo. Cae el Ribombie, pero ¿a qué costo, no? Seteamos Trick Room. Estábamos muy bien. ¿Quién está atrás? Si es King Gambit, Seruledge, Archaludon lo puede hacer. Es Primarina. Vamos a tirar Bloodmoon. Junto con Snart. Y rogar vivir. Saca el Goldengo. Es que tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Por Hydrego. Vamos a ver qué hace Primarina. Hyper Voice. Lo tanqueamos. Hizo mucho daño igual a Lulz a Luna. Va a caer Primarina. Pero como dije, si eran King Gambit, Seruledge, Archaludon lo podía hacer. Y no. ¿Qué King Gambit, Seruledge? Era Hydrego en Primarina. ¡Wow! Lo vivió. Quizás eso no es malo. Ahora que lo pienso. Que lo haya vivido. No es el todo malo. Voy a tirar Protect, Protect. Si Hydrego tiene Tailwind. Pues... GG. Tiene que fallar el Draco en el Ursa Luna. Vamos a poner Power acá. Y Mumblas acá. Tiene Power, Hydrego. Pero está a menos uno. Pero puede ser Specs. ¡Vamos! 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 No creo que viva. Pero vamos a intentarlo. Ahora se protege. ¡Ah! El turno anterior tenía que ver... O sea, por el Dark Pulse. Sí, es que... De pronto... Sí, no. Y ahora es imposible. Ahora es imposible. El turno 1 fue desastroso. O sea, el turno 1 fue desastroso. El turno 1 perdimos el juego. Eso era... Y siempre tuvo Tailwind. Es lo que le dije. Si el Hydrego tiene Tailwind, ¿Por qué no lo tiras? ¿Lo entendí? No tiene Protect, Hydrego. Es... Air Power, Dark Pulse. Me sorprendería que no tenga un movimiento dragón. Y Tailwind. Era facilito. Entraba Hydrego, Tailwind, Hyper Voice. Listo. Pero bueno, el turno 1... Desastre. Tenía que haber predecido ahí... Tenía que haberle tirado el Final Gambio al Goldengo. Pero... ¿Qué les puedo decir? Me faltó amarrarme los pantalones un poquito más fuerte... Y decir, vamos. Con garra. GG a nuestro oponente. Un Rebombi con Fake Tears nos dio muchos problemas. Pero... Vamos con el siguiente combate. Y nos ha encontrado ya a nuestro siguiente oponente. Andrei de 537. Y nos sale con un equipo de Moussafe, Sinistra, Incineror y Peliper Archaludon. Muy bien. Muy, muy bien. ¿Cómo jugamos esto? ¿Cómo jugamos esto? Farigirab Anihileib. Con... Ursa Luna. Y de último... Podría ser Archaludon. Sí. Vamos a ir con Archaludon. No nos fue bien con Archaludon en este último juego. Pero... Vamos a ver si nos puede ir bien en este... Nuevo juego. La idea aquí, obviamente, es este Artric Room. Tirar un Final Gambit, aunque él tiene doble fantasma. Eso puede complicar. No va a venir Greninja en este juego. No creo que es necesario Greninja aquí. Porque el Mousehole te puede redireccionar el Water Shuriken. El Sinistra también. Tiene doble redirección. Básicamente, este equipo es... Muy, muy opresivo. Si es que no te puedes bajar a Anihile, se puede complicar. Aunque, en nuestro caso, tenemos doble tipo normal. Y con la Teche del Farigirath con Psychic Noise, el Anihile en teoría no debería poder tocar. Pero vamos a ver. ¡Vamos sobre el Anihile! Contra Farigirath, Anihile. Voy a tirar Trick Room. Voy a tirar Trick Room. Voy a tirar Trick Room y cambio a Bursaluna. Pero él puede tener Taunt. Sí, él puede tener Taunt. Es verdad. Puede hacerse Terra Ghost también con el Mousehole, pero... O tirar Protect. Hay un Terra Ghost con el Mousehole. Está bien. Bueno, el Gambit no le hace nada, pero... Veamos si tiene Taunt. Tiene Taunt. Y Pull Cup. Quizás lo mejor era ir Mousehole. La razón por la que no fui Mousehole es por el Archaludon. Porque si me empezaba Archaludon, le podía tirar el Gambit. No puedo tirar Protect. Vamos a tirar a Bursaluna aquí. Vamos a tirar a Bursaluna aquí. Vamos a ver si lo lee. Decide tirar el Beat Up. Ok. No sé a quién le vas a hacer el Rage Fist, pero... Rage Fist. Bueno, Bursaluna entra. Y aquí es donde viene el tema. El Psychic Noise... El Psychic Noise... Me protege por un turno. No puedo tirar Trick Room todavía. Estamos taunteados. Tiramos Psychic Noise... Tera Hyper Voice. Vamos a tirar Blood Moon aquí. Ok. Ha tirado Bull Cup. Me sorprende que haya hecho esta jugada. Pensé que se iba a proteger. Ok. Ahora se acaba el efecto de Psychic Noise... Y él puede tirar Drain Punch de nuevo. Ok. 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 Peliper. Ok. 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 Voy a hacer el cambio por Anishly Tiramos Protect Vamos, ¿qué hace el Pelipper? Train Punch al Slot de Lursaluna No, al Slot del Farikirab Y me imagino que Weatherball La doble acá Es Leftovers Puedo tirarle Final Gambit al Pelipper Pero es seguramente Sash Voy a hacer una jugada que no sé si me salga Voy a tirar Coaching, Tera Porque el Coaching me sirve como el bus de defensa Y el Tera me sirve por si me tira Weatherball Lo resistimos Es la única jugada que se me ocurre Es complicada, pero Yo creo que se puede hacer A no ser que él me la lea y me tire el Rage Fizz al Farikirab Ahí sí, lo aplaudo Lo aplaudo Ya, Train Punch Se recupera un poco Y Weatherball Ok Lo logramos Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Psychic Noise Se debe llevar a la Nihilip Ahora que ya no está Mouse Hold Tengo unas ganas de sacar por Ursaluna Pero la puedo perder si me la lee Pero que también puede Tratar de sacarse al Farikirab Archalgun no me da nada aquí Voy a meter a Archalgun No puedo perder a Ursaluna Tiro protecto ¿Vamos qué hace el Pelipper? Es la pregunta Ajá Si hubiera metido a Ursaluna Caía a Ursaluna Ok Nos quedan tres turnos de Trick Room ¿Quién está atrás? Sinistra Incineror Creo que él saca la Nihilip aquí, ¿no? Vamos a ver Lo tiene que sacar Saca el Pelipper Por Archalgun Ok, Psychic Noise ¿Cuánto hace? Nos quedamos cortos Vamos Archalgun Tú puedes Qué grande Qué grande Era la única jugada Que vi posible Tirar el Coaching Tera Para zafarme De este Nihilip Y aún tengo No me Anihilip en el Back No me Anihilip en el Back Dos turnos de Trick Room Quedan dos Voy a tirar Hyper Voice Junto con Junto con Junto con Dragon Pulse Acá No creo que El Archalgun Se pueda proteger Así que Con que Entire Ursa Luna En Trick Room Le tiro Power Él ya no tiene Tera Pelipper se protege Eso era obvio Pero no me No me importa mucho Ahora yo no sé Si el Pelipper Es Timid O es Modest Porque si es Modest Archalgun Lo pasa Fuera de Trick Room Pero es más Lento dentro De Trick Room Ok Se llegó acá En teoría Archalgun Debería ganar Se acaba la lluvia Lo cual es bueno Entro Ursa Luna Tiramos Air Power Nos queda un turno De Trick Room ¿No? Si Un turno de Trick Room Y con Archalgun Tiramos Snar O Dragon Pulse Yo creo que Dragon Pulse No quiero fallar El Snar No quiero arriesgar Fallar el Snar Repower Adiós Y vamos a ver Quien es más lento En Trick Room Eso determinará Quien es más rápido Fuera de Trick Room Ok El Pelipper Es más lento En Trick Room Quiere decir Que fuera de Trick Room Es un Pelipper Modest O sea Fuera de Trick Room Archalgun Lo pasa Y Dragon Pulse Es Two Shot GG A nuestro oponente Salió un combate Muy pero muy bueno Ese turno uno Fue complicado Pero luego Logramos salir adelante Y GG A Andre Archalgun Con Dragon Pulse Gana la pelea Se retira Que gran combate Espero que les guste El contenido Chicos Tuvimos un episodio Con muchas cosas Con Archalgun Con Greninja Con Anihilab Con Ursaluna Con Mousehold Espero que les haya gustado El equipo También tienen el código Rental Para que lo usen Por ustedes Recuerden que es un equipo Más inclinado A Best of One Que de eso se trata Muchos están preparando Ya por el Global Challenge Van a jugar el Global Challenge Bueno Pues aquí tienen una opción Si de pronto quieren Considerar el Global Challenge Seguramente les pueden ayudar En algunos combates No se olviden Dejar su like Suscribirse al canal También Y nos estamos viendo En un siguiente video Chao Chao Chao